Y yo recuerdo que ese día nosotros hicimos un acto en Miraflores. Ya los médicos nos habían dicho de la situación difícil que había de la gravedad. Desde el domingo 3 de marzo, que nos tuvimos que venir de emergencia allá del Furrial, donde acompañábamos a Diosdado en el entierro de su querida madre. Y nos llegó una noticia del agravamiento de la situación ya crítica de nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros siempre con la esperanza más grande de que una vez más superara como lo había hecho durante ese año y el año anterior la situación difícil que enfrentó en varias circunstancias. Uno nunca pierde la esperanza, uno siempre tiene la esperanza viva, sobre todo cuando se trata de un hombre del tamaño del amor de nuestro comandante Hugo Chávez. Y ese lunes hicimos, perdón, ese martes, era martes, 5 de marzo, hicimos una reunión en el Palacio de Miraflores. Yo era vicepresidente de la República, encabecé la reunión de instalación oficial del alto mando político-militar de la Revolución Bolivariana. Sabíamos que podían venir circunstancias muy difíciles por la derecha, por el imperialismo al que nos enfrentamos, por sus conspiraciones permanentes y tomamos esa medida necesaria de coordinación, de máxima coordinación revolucionaria del país, de máxima unión cívico-militar. Como a la una de la tarde terminó el acto, que fue público, lo transmitimos, y nos fuimos al hospital. Yo tenía un trabajo que había hecho, pedido por el comandante Chávez, sobre la guerra económica. Él había pedido un trabajo especial, sobre medidas especiales, para salirle al paso a la guerra económica que él ya avizoraba. Nos habíamos reunido con él el 22 de febrero, él regresó el 18 de febrero. Y cuatro días después tuvimos una reunión de casi cinco horas por intervalo. Y él nos había dado orientaciones, órdenes precisas, sobre todos los asuntos de la vida del país. Y nos fuimos para el hospital militar, el piso 9. Elías Agua, recuerdo, Silvia y yo. Diosdado venía viajando de regreso. Y los demás compañeros, bueno, fueron llegando después. Y, bueno, allí nosotros le decíamos al doctor, doctor Castellano, mi saludo al doctor Castellano. Y a todo el equipo de médicos del comandante Chávez. Bueno, yo ahora lo recuerdo con el tiempo y... Y él trataba de introducir la idea de la gravedad de la situación. Y de que estábamos en un momento como de desenlace. Pero nosotros como que no lo escuchábamos. Y le decíamos, bueno, aquí tengo la carpeta. ¿Cuándo podemos entrar? ¿Cómo podemos hacer para hablar con él? Y él salió y entró del lugar donde estábamos, Silvia, Elías y yo, dos, tres veces. Y ya la última vez que entró, eran las cuatro y treinta minutos de aquella tarde, entró con el rostro ya compungido, lleno de dolor, y nos dijo, acaba de fallecer el comandante presidente Hugo Chávez. Nos quedamos en silencio, pues. Ninguno de nosotros jamás estuvo preparado para recibir esa noticia. Ninguno de nosotros jamás, de los jamás, pensó recibir un golpe en la vida de esas características. Ninguno de nosotros jamás, de los jamás, pensó recibir un golpe en la vida de esas características. ¿Cómo decirle esto a nuestro pueblo? Y comenzamos a conversar, a intercambiar opiniones, ideas, y decidimos, junto a la familia, informar de la manera más directa, clara e inmediata, al pueblo de Venezuela, aquella noticia trágica, dolorosa. Y así fue. Ustedes lo recuerdan, seguramente. Cada quien tiene su recuerdo, su anécdota, su testimonio. Cuando bajamos a la sala central del hospital militar, en la planta baja, estaban todos los camarógrafos, los recuerdos. Y a mí me daba doble dolor, porque me daba el dolor propio de la pérdida, y me daba el dolor que íbamos a ocasionar con la noticia a nuestro pueblo. Por ejemplo, se alinearon los camarógrafos, los periodistas, nuestros hermanos militares presentes, algunos cuadros del gobierno, del partido. Nos paramos al frente y nadie sabía nada, pues. Hasta que yo expliqué, di la noticia, y casi simultáneo se escuchó un grito ensordecedor que rodeó todas las instalaciones del hospital militar de la avenida San Martín de Caracas. Un grito del pueblo de dolor, un grito de desgarramiento profundo. Se desmayaron dos o tres camarógrafos, cayeron. Periodistas, cayeron. Varios salieron y empezaron a correr en la sala, gritando. Perdón, verdaderamente uno de los acontecimientos históricos, ya en este siglo XXI, más doloroso que marcó una época en un antes y en un después, la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Cávez vive! ¡Cávez vive! Y hoy recordaba también a Argeni, Diosdado, Silia, recordaba porque estos tiempos de marzo son tiempos ya de verano, ¿verdad? Tiempos de calor, no son tiempos de lluvia. Yo recuerdo que cuando íbamos de Miraflores, aquel 5 de marzo, a las dos y media de la tarde, un cuarto para las tres, al hospital militar, estaba haciendo un calor ensordecedor. Estaba el cielo totalmente despejado. Pero recuerdo que cuando fui a dar la noticia, comenzó una lluvia suave, tenue, que cubrió el hospital militar y luego cubrió toda la ciudad de Caracas. Y hoy cuando estábamos allí, a las 4 y 25 de la tarde, y estaban prendiendo el cañón del cuartel de la montaña en el acto en homenaje a nuestro comandante, yo estaba en el palacio de Miraflores, donde él me dejó en el bancón del pueblo, que él nos legó, observando esos actos, viendo la llegada de los Zutcoi. También, en este tiempo de verano, se cubrió la ciudad capital, se cubrió el cuartel de la montaña de una pequeña nube, y la lluvia otra vez. Y con la lluvia, el recuerdo de Chávez, la presencia de Chávez, la espiritualidad y la frescura de su recuerdo, de su sonrisa, de su mirada, de su verdad eterna. Nosotros tenemos la satisfacción de haber sido leales al comandante Chávez en vida, cada segundo de nuestra vida y de su vida. De haber sido soldado, leal y subordinado a su mando, sin complejos de ningún tipo, para subordinarnos a su mando, como comandante revolucionario de Venezuela, de América Latina y del Caribe.